Hola buenas, vamos a hacer esto que a ustedes les gusta, ¡VIVORIANDO! Hay que vivorear porque es que me dan ganas de empezar a tirarle con pastillitas a la gente, podemos calmarnos. Me encanta el meme del Pokémon, sí, con chavitos no, con pastillitas, ganas de tirarles con pastillitas. Me encanta el meme del Pokémon que dice vamos a calmarnos, si no sabes de qué estoy hablando ese es el meme. Yo no sé qué hay en el aire, no sé si es que está cayendo una lluvia de hongo, no lo sé. Pero la gente está bien al garete con las peleas por estupideces, no por estupideces, peleas por cosas en las que no tienen la razón. Hablemos. Este video viene porque salieron unas fotos de Madonna en los Grammy, en donde se ve Madonna como está Madonna ahora mismo. Y pues fue una lluvia de críticas para muchas personas, fue una gran sorpresa lo diferente que se ve la cara de Madonna en estos días, porque probablemente no la siguen en las redes sociales o lo que sea. Porque si tú sigues a Madonna en Instagram, tú sabes que desde hace un ratito ella se está poniendo el verdadero foco en todas las publicaciones. Pueden ser videos, pueden ser fotos, ella se pone un foco bien blanco, bien blanco. Es un ring light bien exagerado y bien pegado de la cara para que no se le vean las imperfecciones sin contar con los filtros, sin contar las fotos editadas, etcétera. Pues cuando sale en los Grammy, sin el foco encima de la cara, pues se vio como es ella, no como es ella, como está ahora mismo. Y yo sí puedo estar de acuerdo con Madonna en que no se supone que uno esté hablando del físico de los demás cuando hay otras cosas de que hablar de la persona, yo puedo estar de acuerdo, claro que sí. Pero no puedo estar de acuerdo con el escrito completo que les voy a resumir. Es más, vamos barra por barra el escrito. Ella básicamente dice que para ella fue un honor introducir a Kim Petras, a Sam Smith en los Grammys, todo bien, 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 bien. Que están haciendo historia y todo eso está súper chévere. Pero, ¿qué pasa? Que no solamente estaban haciendo historia, también en top de eso se ganaron un Grammy, eso ya lo expliqué, y eso está brutal. Pero, ¿qué pasa? Que ella se molesta porque la gente de lo que empezó a hablar fue de su cara. Mira, ok, puedo entender las dos cosas, porque yo vi de las dos noticias. Vi lo de Kim Petras y vi noticias de lo de la cara de Madonna, vi comentarios de las dos. La realidad es que, ah, ok, pero no, la realidad es nada. Vamos con la barra mayor, no es la mayor, una de las mayores. Ella dice que ella se ve así en esas fotos, esta es la foto específica de la que estamos hablando. Que ella se ve así en esas fotos porque la cámara con la que se la tomaron es una cámara de prensa que le desfigura la cara a cualquiera. Ok, vamos, este es el primer punto que tenemos que hablar. No, porque allí había más artistas y había más artistas que no sé si necesariamente tengan la edad de Madonna, pero sí son personas que no son chamaquitos. Hay chamaquitos, pero hay gente que no son chamaquitos y no le desfiguraron la cara a más nadie. Madonna, yo sé que tú no ves este canal, pero sabrá Dios y te llega esto de alguna manera y te lo traducen o lo que sea. Madonna, ningún lente fotográfico te desfiguró la cara. La cara te la desfiguraste tú misma con el exceso de cirugías plásticas, fillers o lo que coño sea que te hayas metido porque te lo metiste todo. No tengo ningún problema con los fillers, tengo cero problemas con las cirugías plásticas. Pero sí existe algo que se llama dismorfia corporal y cuando tú tienes eso y lo pueden buscar, tú te sigues arreglando y te sigues arreglando y te siguen metiendo cosas porque tú en el espejo nunca sientes que es suficiente. Tú te sigues viendo desfigurado y no te das cuenta que te estás desfigurando. Así que no, eso no fue el lente. Seguimos. Ella dice que una vez más está atrapada en un glare de ageism. O sea, es como que tienen un discrimen contra las personas de edad y de misoginia que es un odio contra las mujeres. No, vuelvo y yo no estoy diciendo que el ageism y la misoginia no existen súper existen. Claro que existen y están horriblemente mal. No es eso lo que está pasando ahora mismo. No puedes utilizar la carta de la edad y decir porque más abajo ella dice que el mundo se rehúsa a celebrar las mujeres que pasan de los 45 años. Cuando hay un montón, o sea, básicamente cuando se habla de Jennifer López, que tiene 51 años, de lo único que se habla es de lo espectacular que se ve. Tiene 51. Shakira acaba de cumplir 46 años y más espectacular no se puede ver y todo el mundo con cuela. Y yo no estoy diciendo que ellas no se hayan hecho sus arreglos. Puede que lo hayan hecho, pero no se desfiguraron la cara porque probablemente no tienen el problema de dismorfia corporal. Luego, más tarde en el discurso, o sea, en lo que ella escribió o en el escrito, habla del patriarcado. Hermano, ya de verdad no podemos seguir buscando excusas, que si el patriarcado, que si el ageism, que si los lentes de la cámara, que si la misoginia. Hermano, no podemos, no me puedes dar un speech, que es básicamente lo que tú haces aquí, un speech de aceptación cuando tú misma no te aceptas. Llega el momento, porque tú te puedes hacer tus arreglos. Y una cosa es hacerte que si no te gusta la nariz, pues le metes mano a la nariz. Si te quieres arreglar unas arruguitas, pues tú le metes a las arruguitas. Pero llegar al punto de desfigurarte la cara, ya eso se va mucho más allá. Eso no, o sea, tú no me puedes hablar de aceptación cuando tú no te aceptas tú misma. Y no me puedes hablar de que la cámara te desfiguró cuando te desfiguraste tú misma haciéndote todo esto. Esto me recuerda a otra persona que le pasó algo similar la semana pasada y fue Evie Queen. Queen, ustedes recuerdan el revolú que pasó con Evie Queen, que se molestó con Molu. Y cuando Molu la embarra, Molu la embarra, pero en este caso realmente no la embarró. Él subió una foto de Evie normal, subió esta foto. Y en esa foto ella se ve que está en el momento y todo. Y esa foto él la subió para felicitarla por un premio que le habían dado, un premio de ícono. ¿Qué pasa? Digo, ahora la estoy poniendo el día por si no estaban al día con ese bochinche, porque eso ya es viejo. Evie se molestó porque su retórica era que, sin ningún tipo de base, Molusco subió esa foto específica porque sabía, o sea, una teoría de conspiración, porque sabía que esa foto iba a generar burlas. No, Evie, mano, todo el mundo estaba bien cool, todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba súper aplaudiéndote el premio. Bueno, la que lo llevó para ese lado fuiste tú. Nuevamente, no me puedes dar un mensaje de aceptación cuando tú estás molesta e insultando a alguien porque no te editó la foto como tú normalmente la editas, que no se parece a ella. No hay nada de malo con ser tú. Yo pienso que llega un momento en que la gente se acostumbra tanto a verse con los filtros y con las fotos editadas que se les olvida cómo son realmente. Tú no te puedes molestar si alguien sube una foto tuya y no te la editó. No, no, yo no, de verdad. Ah, que siempre uno va a salir mejor en las fotos que uno mismo se toma. Claro, mil veces, por supuesto que sí, que siempre que subes una foto de uno al garete, pues, eso pasa. Pero tú no te puedes poner en esa dinámica de molestarte con el planeta. Y no se lo estoy diciendo a mi mamá, o sea, en el caso de Madone, cualquiera. No te puedes poner en esa dinámica de molestarte con el planeta porque la foto, pues, porque no te favoreció la foto, porque no está editada como normalmente tú las editas. Tienen que calmarse. Y pastillitas, pastillitas para ustedes. Pero no pastillitas de Botox. No existe, no existe. No existe, no existe.